Teniendo nuestro estrado conformado, damos paso entonces a la primera entrega de los premios CADRA a la defensa de los derechos de autor. Y para ello tenemos una adhesión muy particular para compartir con ustedes en primer lugar, que la envía la señora Susana Rinaldi. Estimado señor Luis Quevedo, presidente de CADRA, es mi deseo hacerles llegar a los queridos amigos Delia y Carlos a través suyo mi más fraternal saludo y correspondientes felicitaciones ante el justo y merecido reconocimiento otorgado por la asociación que usted preside. Dadas las circunstancias que me presentan ante mis obligaciones laborales, no podré asistir tal como me hubiese gustado en el día de hoy. Los doctores Lipsic y Villalba son dos de los referentes más encumbrados en materia de propiedad intelectual y particularmente yo, Susana Rinaldi, gozo ante ellos el privilegio de señalarlos como mis amigos. Saludo a usted muy atentamente, la señora Susana Rinaldi. Para la entrega de estos reconocimientos hace el uso de la palabra en primer lugar el licenciado Luis Quevedo, presidente de CADRA. Muchas gracias. Cuando surgió la idea en la reunión de comisión directiva de entregar estos premios, hubo unanimidad respecto de quienes deberían ser en este primer otorgamiento de premios, quienes deberían ser las personas homenajeadas. Y yo quiero leer quienes estuvimos en esa reunión, quienes fuéramos los que en ese momento estábamos reunidos en la comisión de CADRA, que estuvimos todos de acuerdo y por orden alfabético, Julia Benseñor, Ana María Cabanelas, Ana María Cabrera, Carlos Carbone, Leandro de Sagastizaba, Magdalena Iraizos, Felipe Martínez, Oscar Muño, Nicolás Novoa, Carlos Pasos, Adolfo Peña, Federico Pola, Claudia Reboira, Jorge Saborido, Gerardo Tassaro, María del Carmen Tibolastra, Ivana Tosti, Mariana Urrita y Federico Villalba Díaz. Estuvimos totalmente de acuerdo en hacer esta entrega a Carlos y a Delia. Así que en nombre de todos ellos es un honor estar en esta primera entrega, que espero que sea la primera de muchos, otros premios, que entregue CADRA y felicitaciones. Muchísimas gracias, licenciado Quevedo. Le pedimos ahora que haga uso de la palabra al tesorero de la entidad Federico Villalba Díaz. Por favor. Nuestros homenajeados han entregado lo mejor de sí, desarrollando una labor sin paréntesis por la causa que hoy nos convoca. Por ello, no será este ni el primero ni el último de los reconocimientos que recibieron y recibirán, pero es la primera vez que CADRA otorga un premio por tales méritos. No es fácil desmembrar una unión tan sólida como la que conforman nuestros dos destinatarios del premio CADRA a la defensa del derecho a autor, la doctora Delia Lipsic y el doctor Carlos Alberto Villalba, para poder referirse a cada uno de ellos por separado. Desde que se conocieron, han trabajado conjunta e incansablemente por un mismo ideal. Construir un derecho de autor sólido y eficiente, y defender a los autores para que éstos puedan vivir de su trabajo intelectual. Aún así, los logros individuales de nuestros queridos Carlos y Delia son difíciles de resumir en pocas palabras. Pero a la hora de destacar algunas de estas innumerables conquistas que dan lugar a una interminable lucha para la defensa efectiva del derecho de autor, debemos remontarnos a tiempo atrás. Desde sus roles de autores literarios, legaron a los estudiantes, juristas y a la Judicatura Nacional y del resto del mundo una bibliografía extraordinaria, fundada en un sólido conocimiento y estudio de la materia, como también en la experiencia inestimable, acuñada a lo largo de su actuación como abogados y consultores de entidades de gestión colectivas como argentores, donde compartieron la asesoría jurídica durante tantos años. Ambos nos otorgaron un sinnúmero de artículos en congresos y revistas especializadas que se volvieron cita obligada, tanto para los abogados que ejercen la profesión, estudiantes de la materia, investigadores de posgrado y de magistrados a la hora de resolver los conflictos. Aunque, como dije antes, resulta imposible citar todos los logros de los aquí galardonados, debemos destacar sus principales títulos, como la célebre obra de la doctora Lipsic, publicada en 1993, Derecho de Autor y Derecho Conexos. Verdadero tratado, editado por UNESCO, CERLAC y Zabalía, y reeditado en 2001, 2005 y 2006. He de resaltar que dicha obra fue publicada en las seis lenguas oficiales de Naciones Unidas, y que fue complementado en 2004 con el libro Nuevos temas de Derecho de Autor y Derecho Conexos, publicado por los mismos editores, con un pleno enfoque en la temática en el entorno digital. Por su parte, entre todas las publicaciones de Carlos Alberto Villalba, recuerdo una en particular, la que no solo se destacó por el profundo análisis del tema, digno de un filósofo del derecho que es, sino por el mensaje que traía consigo dicha obra, titulada Volviendo a Justificar el Derecho de Autor, cuyo objeto principal era explicar los fundamentos de la materia para toda una generación que había sufrido el incansable ataque de las teorías que proponían, y todavía proponen, vaciar de contenido al derecho autor de las obras de ingenio. Entre su reflexión final, nuestro homenajeado dijo, un derecho de la empresa travestido del concebido para la persona y creador, quien a su vez quedaría carente de derechos, no será una causa por la que valga la pena luchar. Este incansable trabajo individual y en equipo, tuvo grandes logros, entre ellos el que publicaron en coautoría un pormenorizado estudio sobre los derechos conexos y su relación con el derecho autor titulado Derecho de los intérpretes productores de fonogramas y organismos de redifusión, editado por Editorial Zabalía en 1976, que se transformó hoy en día en un libro de culto en la materia. Posteriormente se ve reflejado en lo que, a mi entender, constituye la obra insignia de los homenajeados, El Derecho de Autor en la Argentina, publicado por la ley en Buenos Aires en 2001, con la segunda versión actualizada en 2009, donde además de su saber y experiencia, podemos apreciar un detallado e invaluable análisis jurisprudencial, convirtiéndose en un instrumento indispensable a la hora de litigar en el foro local. Dicha obra sintetiza todo el conocimiento tal como había sido objeto de lucha por varios años en la trinchera de los autores y los intérpretes. No podemos dejar de mencionar que la profesora, Adelia Lipsic, se destacó como docente, quien entre otros muchos logros académicos, logró instalar la enseñanza del derecho de autor a nivel universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, desde 1990, con la materia Derecho de Autor y Derechos Conexos. que en su primera edición tuve el honor de cursar como alumno y allí entendí la importancia que significa el aprendizaje del derecho de los creadores de obra de espíritu para cualquier profesional de derecho. También en el ciclo de posgrado, la doctora Lipsic creó el curso intensivo Actualización en Derechos de Autor y Derechos Conexos, Teoría Práctica y Jurisprudencia, que desde 2002 dirige en la Facultad de Derecho de la UBA y que cuenta entre sus docentes a un plantel de profesores de renombre desde sus inicios. De la misma manera que sucediera con sus obras, la actividad docente de la doctora Lipsic cobró dimensión internacional, participando con regularidad como profesora visitante en los másteres en propiedad intelectual de las universidades de externado de Colombia y Carlos III de Madrid y profesora honoraria de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón de Lima, de la Universidad Católica de Guayaquil y de la Universidad Autónoma de México, entre muchas otras. Por otro lado, de Carlos Villalba debe decirse que ha sido y es el gran pensador, el filósofo del derecho de autor por autonomacia de América, quien con su indeclinable lucha en favor de la causa de los creadores a lo largo de su carrera y poseedor de una dialéctica envidiable, se constituyó un pilar principal en la defensa y fortalecimiento de los principios que sustentan el sistema de protección de autores y otros titulares erigidos por el Convenio de Berna. Dentro de su vastísima trayectoria como profesor de posgrado, no solamente mantuvo su actividad académica en escuelas de derecho, sino que expandió su cátedra a otras ciencias. Su enseñanza en la maestría sobre administración de artes del espectáculo en las Facultades de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires es solo una prueba de ello. Carlos y Delia fueron eminentes expositores en múltiples congresos, seminarios y foros académicos, destacándose su participación en todos los cursos especializados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, denominados también como cursos OMPI Suiza y OMPI SGAE, contribuyendo al desarrollo del derecho a autor y derechos conexos de todos los países de América Latina, con particular atención en la consolidación del fortalecimiento de la gestión colectiva de los derechos, considerando que es el mejor instrumento para que los autores puedan ejercer su legítimo derecho a controlar el uso de sus obras y a percibir de los usuarios un beneficio justo. En el plano profesional dedicaron sus mejores esfuerzos a asesorar y acompañar la gestión de Argentores, la más antigua sociedad de autores de América Latina, y a contribuir al mejoramiento de sociedades autorales en todo el continente. Este esfuerzo no solo se limitó a desempeñarse como abogados internos y externos en causas judiciales, sino que además fueron un permanente bastión contra las iniciativas legislativas que pretendían amenazar contra el desarrollo de los autores y sobre la administración eficaz de las sociedades de gestión colectiva. Entre otros reconocimientos, se les debe el dictado de la ley 20.115 con su decreto reglamentario 461 del 73, por la cual se reconoce a Argentores como única entidad de gestión en su género. Y la resolución 618 del 97, que evitó que en la Argentina la gestión colectiva fuera aniquilada, e hizo comprender que de aplicar los principios de desregulación económica y aparente apertura al mercado, la libre competencia entre sociedades de gestión colectiva solo beneficiaría a los usuarios en perjuicio de los intereses de los titulares con plenos derechos, lo que importaría en los hechos una franca disminución de la recaudación de los creadores. Cabe destacar que la doctora Adila Lipsic estuvo también en el nacimiento de Cadra, habiendo participado en su fortalecimiento contra todo embate que pretendía considerar que el trabajo del autor literario de las editoriales debía ceder ante el requerimiento del estudiante para apropiarse gratuitamente del esfuerzo intelectual ajeno, fruto de tantas corrientes libertarias y abolicionistas que pretende reducir el derecho de autor a una simple expresión de deseos. A modo de ilustrar la lucha, sin igual de nuestros galardonados, me gustaría citar a nuestra laureada autora, quien expresó que a lo largo de su extensa y entusiasta dedicación a la materia había aprendido que en derecho de autor no hay nunca terreno ganado, que había que permanecer atentos y vigilantes, bregando siempre para defender y asegurar cada conquista obtenida por pequeña que ésta fuera, con esfuerzo permanente, sostenido, pero gratificante y solidario. Como podemos apreciar, los aquí reconocidos autoralistas durante toda su carrera se volcaron a una lucha ineclinable por la defensa de los postulados del derecho de autor y de los derechos conexos, convirtiéndose en referentes obligados para todo aquel que quisiera incursionar en la temática que nos ocupa. He aquí algunas, y digo solo algunas, de las múltiples razones que hacen que hoy CADRA haya destinado este espacio y este premio que me honra presentar con admiración, cariño y agradecimiento. A quienes han beneficiado nuestra causa, con su trabajo y su obra... logrando cada uno con su impronta lo que pocos han conseguido, una lucha efectiva por la defensa del derecho de autor. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias, Federico. Gracias, Federico. Voy a invitar a que se sume a la entrega efectiva de este galardón a la señora Ana María Cabanellas. Señoras y señores, en esta ceremonia CADRA otorga, en el marco de su vigésimo aniversario de manos de Luis Quevedo, Federico Villalba Díaz y Ana María Cabanellas, en esta entrega histórica por ser la primera, el premio CADRA a la defensa de los derechos de autor, a la doctora Delia Lipsic y al doctor Carlos Villalba. De manos entonces de Ana María Cabanellas, Luis Quevedo y Federico Villalba Díaz, en esta ceremonia tan emotiva como importante. El premio, Ana, también otorga al doctor Carlos Villalba. Su reconocimiento aquí de manos de Federico Villalba Díaz. Y muy honrados y agradecidos por su trabajo, por todo lo que Federico también describió. Los invitamos a brindarnos un saludo, si así lo desean. Agradezco profundamente a la comisión directiva de CADRA, en la persona de su presidente, el señor Luis Quevedo, y de los integrantes que él tuvo a bien mencionar, y muchos de los cuales están acá presentes, como Claudia Reboiras y la querida, la muy querida Ana María Cabanellas. A su directora ejecutiva, Magdalena Idaizos, que tan eficiente y brillantemente lleva adelante su trabajo, este difícil trabajo, por este premio, y a Federico Villalba Díaz, Fede, por sus palabras. Y a todos los asistentes, colegas, amigos y familiares, por acompañarnos en este momento tan emotivo. Federico destacó un aspecto de nuestro trabajo, y en lo que a mí corresponde en particular, haber iniciado los cursos de curriculares de grado en la Facultad de Derecho de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, como materia optativa en el ciclo profesional orientado de la carrera de abogacía. Fue un gran logro. Estábamos muy, muy emocionados, y Federico lo acaba de revivir, porque era importante. Era mayo de 1990, y en muy pocas facultades enseñaba la materia, y se consideraba fundamental porque nunca se iba a respetar ni los abogados, ni los jueces, ni nadie, ni el público, lo que no se conocía. Y era fundamental. Así que eso nos emocionó mucho, y en ese curso participó Federico, hoy un destacado profesor de la materia, y tan cariñoso como siempre. Después, seguimos la enseñanza en el nivel de grado, y desde hace dos décadas, en los cursos intensivos, que año tras año se imparten en la Facultad de Derecho de la UBA, en el mes de julio, y por donde ya pasaron alrededor de 800 profesionales de la región latinoamericana y de España. Allí se formaron muchos docentes que hoy enseñan en esa facultad y en muchas otras de la región y de España. Y ese fue el momento en que yo sentí que era profesora. Más allá de los concursos de oposición a antecedentes que atravesé en Derecho Internacional Privado, la otra materia de mis amores. Porque desde que inicié la carrera, en la carrera docente, en la cátedra de la legendaria Margarita Arguaz, sentí que profesor es quien forma profesores. Y los que hoy nos acompañan, comenzando por Federico y siguiendo por Darío Beltani, yo también estoy emocionada, y Darío Beltani y todos los que están aquí en la sala, no, no somos todos, pero la mitad yo diría que sí. Y no los quiero nombrar, pero los veo, pero tengo miedo que entre la vista declinante y los barbijos que no cesan, no vea alguno. Pero ahí están Pablo Webber, Mariana Dilela, Alejo Barrenechea, ya mencioné a Darío Beltani, a Navarro, bueno, gracias. Y, como les decía, sentí que profesor era quien formaba profesores. Y muchas veces queremos marcar una diferencia, ¿verdad? pensamos que el momento más importante quizás es aquel en el que logramos marcar una diferencia. Y yo creo que los docentes que se han formado desde aquel primer curso de 1990 lo son. Esa, si yo te hubiera que decir que pude marcar una diferencia, creo que fue esa. Bueno, gracias a todos, autoridades de CADRA, escritores, colegas, amigos, familia. Muchas gracias. La palabra de la doctora Adelia Lipsic, primera ganadora del premio CADRA de Defensa a los Derechos de Autor. Doctor Carlos Villalba, lo escuchamos con mucho cariño. Estimados y valorados asistentes al vigésimo cumpleaños de CADRA. Como autores de trabajos con DELIA, nos premian por nuestra trayectoria en favor del derecho de autor. Este homenaje lo recibo con orgullo, pero sepan que me hizo feliz. Señor Luis Quevedo, presidente de CADRA, gracias por su presencia. ha sido un honor conocerlo en este momento tan favorable para mí. Federico Villalba Díaz, querido Ejado, gracias por tus cariñosas palabras. Magdalena Naira Aizos, gracias por tu amistad y tu fecunda labor. Gracias a todos y con estas palabras espero haber cumplido con el principal propósito que tenía hoy, ser breve. Nuevamente, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora, a usted. Muy bien. Creo que no hay mejor postal para esta celebración de los 20 años de CADRA que esta, la de los primeros galardonados con el premio a la defensa de los derechos de autor. Los invitamos a compartir una pausa, a compartir un café y en 30 minutos retomamos las actividades de estas exitosísimas decimoctavas jornadas organizadas por CADRA. Que disfruten entonces esta pequeña pausa y reiteramos en 30 minutos retomamos la actividad con la siguiente ponencia.